El actor fue pareja de la actriz Agustina Cherry en el 2000, cuando ambos eran protagonistas de la telenovela Cabecita. Se habían conocido a fines de 1997 y habían sido compañeros en verano del 98. En agosto de 2010, la revista Paparazzi confirma en una nota su relación con la actriz Leonora Valcarce. Solo se dieron unos besos. En ese año ambos eran compañeros de elenco en la telenovela Botineras. Él era Román Lamas, un informante y ex policía que trabajaba para Nino. Gonzalo Valenzuela, Leonora era Mercedes.